Todos quieren que me aleje de ellas Que es de lo peor y no me quiere bien Dicen que me envuelve el cerebro Con el fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesar que cuando ella me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor es eterno Le creo que su amor es más bueno Le creo que la luna es de queso Y si me diera otro beso Que más si me miente Yo le creo Con los ojos cerrados y detrás de ella Con los ojos cerrados siempre la amaré Con los ojos cerrados y yo confío en ella Con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados y detrás de ella Con los ojos cerrados siempre la amaré Con los ojos cerrados y yo confío en ella Con los ojos cerrados yo le quiero creer Le voy a creer Música Música Ellos dicen que yo no puedo ver Que el amor me ciega cuando estoy con ella No me fijo que no tiene dinero Dicen que ella es mala y que yo soy su juego Debo confesar que cuando ella me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que su amor es más bueno Le creo que la luna es de queso Y si me diera otro beso quema así me miente Yo le creo Con los ojos cerrados iré tras de ella Con los ojos cerrados siempre la amaré Con los ojos cerrados yo confío en ella Con los ojos cerrados yo le quiero creer Con los ojos cerrados iré tras de ella Con los ojos cerrados siempre la amaré Con los ojos cerrados yo confío en ella Con los ojos cerrados yo le quiero creer, le voy a creer ¡Suscríbete al canal!